Hola a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa Entregar, toma te voy a entregar eso Es como Reinhard Es como Reinhardt ¡Suscríbete al canal! Antes de jugarlos, ¿no? Igual sí, más bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a abrir un poco más la puerta, desde luego desconsideraos que no quepo yo, el alma del magnetismo no cabe A ver, por favor, que respeto es ese Ahora, este es lento Es lento como él solito, salado ¡Vamos! 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 Vamos, que otros que se van a pastar. ¿Pero el perón pega pasivo o qué? ¡Ostras, conveno! ¡No se van a pasar con el increíble Spider-Man! ¡No, no me está pareciendo nada divertido Magneto! A lo mejor cuando sepa un poco más jugar... ¡Súper lento! ¡Súper lento en todos los sentidos Magneto! A ver, estamos hablando de una beta, no es el juego terminado ni de ir lejos, pero bueno... ¡Víctoria! ¡Víctoria! ¡Mario! ¡Fíctoria! Magic Venga, nivel 3 Hay que darles el like Y en definitiva Opiniones de Magneto No me ha terminado de gustar A ver, hablamos de mi primera partida Y de Sin tener experiencia con un juego Que no es definitivo Poco daño Muy lento Y no sé No me ha parecido una partida Viva No me ha parecido una partida Viva, una partida intensa Como ha sido con Rocket O como fue con Hulk Independientemente del número de bajas que haya hecho O sea, está haciendo una valoración Así, de primeras impresiones de Magneto Y desde luego Está muy lejos de que sea mi futuro ¿Vale? Me he quedado un montón de personajes De momento he probado a Hulk A Doctor Strange Que no tenéis la partida Pero Tampoco fue lo que yo me esperaba Groot si O sea, Bruce Banner si Hulk Está guapísimo Rocket lo he probado Y está guapísimo De momento De momento es de los que más me ha divertido Con esa interacción con Groot ¿Vale? Luego también tenemos Pues he probado Magneto Y Magneto Pues ahora mismo De los que he probado Es un poquito El más cojo ¿Vale? No obstante Me queda más por probar Así que sin más Espero que os haya gustado Si es así no De esa tarde Teoribán me sacares una sonrisa Si no estáis suscritos Si no vamos a la siguiente ¡Agur! ¡Berun! ¡Berun!